Hola, bienvenidos a Julia's Crafting Space. Les voy a mostrar un tutorial muy fácil de hacer un moño usando nuestro Vodabra. No olviden suscribirse y gracias por ver mi video. Vamos a hacer un moño muy fácil usando nuestro Vodabra. El primer listón va a medir 5 pulgadas. Aquí les voy a mostrar. Ok, son unos 5 pulgadas. Igual del otro lado. Y cortamos. No olviden de siempre cuando usen su Vodabra poner lo que sea que vayan a usar para amarrar su moño. En este caso yo estoy usando un linkeapipas que lo conseguí en Javi Lavi. Vamos a hacer unos dobleces que miden 3,5 pulgadas. Vamos a poner así. Doblamos. Y les voy a mostrar aquí. Hacemos un torcido así. Un pequeño twist. Para que esto quede en la parte de abajo. Y la imprenta va a quedar en la parte de arriba. Y déjenme de ir para estar segura. Son más o menos 3,5 pulgadas. Casi 4 pulgadas. Un poquito por acá. Ok. Y del otro lado. Otro doblez. Otro pequeño twist. Vamos a tercer. Ok. Vamos a medir. 3,5 pulgadas. Vamos a repetir el proceso 3 veces de cada lado. Ok. So, vamos a juntar aquí. Un twist. Esto queda en la parte de adentro. Igual. Del otro lado. Y luego otro twist. Un twist. 2, 2. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo. Este moño que estoy haciendo. Lo estoy haciendo para una corona. Si siguen mi canal de YouTube. Pueden mirar ahí. Un tutorial completo. O si me siguen en Instagram. Pueden mirar fotos. De más coronas que he hecho. Ya tenemos 3 doblezas aquí. Son 3 y 3 de este lado. Ahora vamos a terminar. Vamos a dejarle un poquito. Y cortamos. Y luego. Agregar otro pedazo de listón. Y luego vamos a recortar. Ok. Con esto vamos a presionar. Levantamos. Ok. Ok. Se metió un poquito. Ok. Y hacemos. Esto para amarrar. Amarramos en la parte de atrás. Un pequeño twist. Y así. Vamos a recortar. Un pequeño triángulo. Son las puntas del listón. La parte de abajo. Que no se les olvide. Esta se llama. Vodabra. Ayuda mucho. Para hacer sus moños. Ahora. Lo que hacemos aquí. Vamos a separar. Así. Abrimos. A poco a poco. y como les digo este mañón lo estoy usando para una corona que estoy haciendo de 4 de julio es un pedido que tengo tengo otro gol igual pero de otro estilo que lo pueden mirar estoy trabajando y les va a quedar así muchas gracias